Varios movimientos sociales y organismos cívicos señalaron este martes al gobierno de Nicaragua de estar realizando una ilegal e inhumana redada masiva de jóvenes que se manifiestan contra el gobierno desde abril pasado en el marco de una crisis sociopolítica. La articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil protesta enérgicamente ante la despiadada e ilegal redada de casi medio centenar de jóvenes el gobierno ha lanzado en los últimos días sobre todo contra estudiantes que integran la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia el movimiento 19 de abril y esta articulación denunció ese grupo social la denominada articulación exigió además el cese de torturas y tratos crueles que a su juicio practican las autoridades con los detenidos así como su inmediata puesta en libertad al menos 28 personas en su mayoría universitarios y una brasileña estadounidense fueron detenidos el fin de semana pasado de manera arbitraria por la policía de Nicaragua en el marco de las protestas contra el gobierno según denunció la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia no 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 no